Un día de primavera, un día de abril en el su día Amaneció muy temprano después de tantos desferos Solo el dañido de un canto fuerte como atrás de lluvia Nació cantando su tierra, de sus padres sus anhelos Después de cuatro alargadas las que esforzaron su trino En su casa la alegría hacía vibrar hasta el suelo No sabían que un gaitero formaba ese torbellino Que en el suyo y Caracas lo llamarían Papabuelo Papabuelo es la verdad, Dios del cielo es auténtico Que la gaita y sus juegones serían defensa de abrigo Papabuelo es la verdad, Dios quiero gaitar contigo Y mi gaita es de cantarte como siempre es buen amigo Tu vida como gaitero señaló divertos rumbos Los rusos del barrio obreros por pieles y cantatumbo Santalita los compadres, jacarelos, caracuchos Y el grupo los casadovas que te consintieron mucho De la gaita que grabaste pegó mucho tamborero Imagina en reflexiones a la China con esmero Triunfó Roma, se gaitero también los depredadores Con tu reina indiscutible te ganaste sus honores Papabuelo es la verdad, Dios del cielo es auténtico Que la gaita y sus juegones serían defensa de abrigo Papabuelo es la verdad, yo quiero gaitar contigo Y mi gaita es de cantarte como siempre es buen amigo Papabuelo Si me olvidaron algunas que cantaste en noche buena Un árbol que llegue al cielo, la gaita maraguanera Recuerdo el amorador, honor a la virgencita Tu vida ha sido aportar a nuestra amada Chinita Gracias mi amigo querido y a mi grupo Casaloba Gracias a Dios mi Chinita por bendecir tu persona Las nuevas generaciones pueden seguir nuestros pasos Y que nuestra gente vuelve inmortales cual de la so Papabuelo es la verdad, Dios del cielo es auténtico Que la gaita y sus juegones serían defensa de abrigo Papabuelo es la verdad, yo quiero gaitar contigo Y mi gaita es de cantarte como siempre es buen amigo Papabuelo es la verdad, yo quiero gaitar contigo Como siempre es el economista que el destino que los sub- står ... Gracias.